¡Suscríbete al canal! Pero parece que ahora toca tomar nuestra Nintendo 3DS para cambiar el rol y ser el mejor diseñador de interiores del mundo en Animal Crossing Happy Home Designer. Tanto aquellos jugadores familiarizados con la cotidianidad y calma de la saga como los nuevos jugadores se llevarán una grata sorpresa en una nueva aventura llena de retos y coleccionables. Como es usual, de primera mano tendremos que crear a nuestro personaje que será recibido con los brazos abiertos por los miembros de la Asociación de Artes Decorativas, ya vistos en Animal Crossing New Leaf. Tom Nook, el jefe de la inmobiliaria, te querrá poner a prueba para ver si tienes madera para este oficio, pero no sufras. La encantadora Nuria será nuestra compañera de fatigas y estará dispuesta a ayudarnos en todo lo posible. Otros miembros, como Candrés o Sisebuto, también ayudarán en otros aspectos del juego, como recordatorios de tareas o el hecho de fichar cada día. Una vez listos, nuestro objetivo es asesorar y colaborar en todo lo posible para crear las mejores estancias e interiores de las casas acordes con los gustos de los clientes que se presenten o a los que decidamos prestar nuestra ayuda. Cada cliente de Animal Crossing es un mundo y tienen muy claro lo que desean, y aquí es donde debemos explotar nuestra imaginación, creatividad y, sobre todo, estilo a la hora de decorar. Antes de comenzar esta tarea, el cliente nos dará una pequeña idea y traerá consigo algunos muebles que querrá presentes en su hogar. Y junto a nuestro extenso catálogo de mobiliario, podemos cumplir el sueño del cliente. Este catálogo contiene en su mayoría, por no decir la totalidad de todos los elementos decorativos que se podían ver en otros títulos de la saga, pero debemos ir aumentando el número y variedad de muebles conforme vayamos decorando casas. Es muy ordenado e intuitivo, incluyendo a su vez una búsqueda con la que podemos escribir qué deseamos y mostrarnos muebles tras el resultado, mobiliario, música y ambiente, alimentos y hasta nuevas incorporaciones de lo más innovadoras. En este caso, podemos ofrecer lámparas y elementos para el techo, como a su vez diseñar las ventanas y cortinas. Pero lo que más puede llegar a sorprender es que podemos decorar íntegramente el exterior de una casa, desde la vegetación, la fachada, tejado y hasta qué colores son los apropiados. También debemos escoger dónde se ubicará la casa, en qué entorno y qué clima puede resultar ideal para la personalidad del cliente. La tarea del diseño y colocación de muebles es realmente cómoda y rápida gracias a la pantalla táctil, con la que podemos seleccionar varios elementos y arrastrarlos en conjunto, sin que apenas nuestro personaje tenga que arrastrar o girar los objetos. A diferencia de New Leaf, en este título un día no funciona a tiempo real, sino que cada cliente cuenta como un día y debemos cerrar la inmobiliaria como en la vida real, así que tenemos todo el tiempo del mundo para diseñar el interior. Y al final de estos días podremos pagar con las monedas de Nintendo 3DS para conseguir nuevas estrategias que servirán para satisfacer más las necesidades de los clientes, como aportar nuevos elementos decorativos, aumentar el número de habitaciones o poder emplear una máquina de coser donde podremos dibujar y crear nuestros propios diseños para las casas. Pero no solo nos dedicaremos a diseñar interiores de casas, nuestra querida Canela de vez en cuando saldrá del ayuntamiento y se presentará en nuestra inmobiliaria para que le ayudemos a construir y decorar nuevos edificios para el pueblo, tales como un hospital o una escuela. Conforme vayamos mejorando casas y estas construcciones, más grande será el pueblo y más habitantes habrá para continuar nuestro oficio. Estas son las cartas Amiibo, un nuevo contenido coleccionable que podremos emplear en el juego. Con estas cartas y gracias a un elemento del título llamado el teléfono Amiibo, podemos realizar llamadas de teléfono al personaje que aparezca en la carta, acudiendo directamente al diseño de su casa, como más tarde poder hacerle acudir a otra casa en forma de visita. Solo hay que pasar la carta por el lector NFC de Nintendo 3DS o por la pantalla táctil de New Nintendo 3DS para que empiece la diversión. Aparte de esto, estas cartas ofrecen más contenido del que aparentan, siendo útiles para la aplicación Amiibo Tauchan Play, como champiñones especiales en Super Mario Maker, aunque entre estos solo son válidos los personajes especiales tales como Tom Nook o Canela. Y próximamente, las 100 cartas disponibles que existen actualmente, servirán como personajes y minijuegos para el siguiente título de Animal Crossing, Amiibo Festival. Para finalizar, el título cuenta con un apartado online donde podremos mostrar nuestras casas a todos los miembros de la Asociación de Artes Decorativas de todo el mundo, como a su vez, visitar y valorar las casas de los demás. Entre estos, existe un modo especial llamado Concursos, donde se nos propondrá un tema y donde debemos lucir nuestro mejor diseño para ser de los más valorados y así poder conseguir más popularidad entre los usuarios. La fórmula de Animal Crossing ha cosechado otro éxito, ya que en este título se ofrece de nuevo calma y se nos invita a ser creativos en nuestros ratos libres. Anímate a hacer feliz a los demás con tu propio estilo y demuestra tus dotes de diseñador con Animal Crossing Happy Home Designer.